Esto era el enemigo de cualquier niño que quería pintar. Creo que esto delata un poco mi edad, pero cuando digo que cuando yo era chica, vos veías esto en las góndolas, con tantos materiales de arte, vos se los pedías a tus padres para navidad o para tu cumpleaños, te lo regalaban porque no era tan caro, y vos lo abrías emocionadísima porque decías, esto es lo mejor que me pasó en la vida, y terminaba siendo siempre una decepción. Cuestión que hoy, de adulta, me lo compré. Y creo que es el mismo que se conseguía cuando yo era chica. La idea de este video es probar estos materiales que usábamos cuando éramos niños y ver si realmente funcionan y si realmente son tan malos como yo los recuerdo, porque yo recuerdo que esto lo andaba en agua. Tiene mucha pinta de que esto es de los 2000, a principios de los 2000, y que es de esa época. De entrada ya esto nos está mintiendo porque estaba por decirles todo lo que dice que viene. Dice que viene con 24 acuarelas, acá hay 12, y dice que viene con 12 painting pastel, que no sé qué porque no son los óleos pasteles porque también están acá de vuelta. Así que no, nos agranda un poco el combo. Supuestamente vienen más cosas de las que dice, pero bueno, vamos a abrirlo. Quiero que comenten de dónde son y si conocen este tipo de sets, si los tenían, qué opinaban antes de que yo pruebe todo esto. Déjanos en los comentarios, denle a like, suscríbanse y todo eso también. Vamos a abrirlo. Tiene olor a que esto es de los 2000, sacado de los 2000 y traído a mí, que nunca se abrió en su chip. En esta caja tenemos 12 acuarelas, tenemos 12 crayones, tenemos muchas fibras, muchos fibrones, tenemos 12 óleos pastel que yo toda la vida pensaba que esto era exactamente lo mismo, solamente que tenían otra punta, pero nunca los diferencié. Y 12 lápices de colores. Aparte de todo eso, que es lo protagonista, tenemos una goma, un sacapuntas, una regla, una esponja que no sé para qué es, supongo que para la acuarela, un pegamento, un lápiz y unas tijeras. Y lo peor, este pincel. Yo quiero que ustedes vean lo duro que es esto. Yo entiendo que quieren incentivar a los niños a que pinten, pero con esto los alejan, los alejan del arte. Es como que ven esto y dicen, no, el arte no es lo mío. Me voy a poner a barrer. La verdad que con esto es más fácil barrer que pintar, si lo soy sincera. Y es lo que más miedo me ha dado cuando yo compré esto. Bueno, vamos a probar hacerle swatch a todo, a ver si funciona. Lo primero que vamos a probar es el sacapuntas y el lápiz, que no sé por qué viene sin punta. El sacapuntas está bastante bien. Creo que esto nunca nos daba problemas, pero también es lo que menos usamos, claramente. Lápiz. Vamos bien, vamos a probar primero los crayones. Los crayones son así, dicen crayon, o sea crayon en inglés. Vamos a probar todos. Esto se los tengo que mostrar. Por ejemplo, el rojo va súper suave, pero el rosa, y me pasó con el verde también. Como que les cuesta pintar, cuesta bastante. Yo creo que también porque esto es bastante viejo, así que no lo vamos a juzgar todavía por eso. Necesito probar los óleos pasteles y chequear que no sean exactamente lo mismo en versión con otra punta. Porque los óleos pasteles dicen óleo pastel en inglés y son exactamente igual a los crayones. Yo toda mi vida creí que eran crayones también, solamente que con otra punta, con la peor punta. Tan secos. Yo creo que esto es exactamente lo mismo, que no es un óleo pastel, sino que son crayones. Y toda la vida tuve razón. La cantidad de pelotitas que salen. No sé si esto era siempre así o es porque es viejo. ¿Ven la cantidad? Es como que se desgrana de una forma extraña. Yo creo que esto igual tiene... No recuerdo que esto haya hecho esto. Creo que es porque es viejo y porque hace como 20 años que esto está guardado. Yo creo que son lo mismo que los crayones, solo que con otra punta. Y están como un poco más chonky, como que dejan partículas. Vamos a probar los lápices. ¿Qué les costaba ordenar esto en orden del arco iris? No, ya es tarde para volver a organizarlo entero, pero ¿qué les costaba? A ver, estuve teniendo discusiones con un montón de gente. Me decían que esto era de cheto. Cheto en Argentina es la persona que lleva los mejores materiales del mundo a la escuela. Como de fresa, el mexicano, era de cheto en Argentina tener esto. Para mí no, porque justo este era de los baratos. Quizás venían unos que eran más caros, que funcionaban todo lo que tenía adentro. Pero yo ahora los recuerdos que tengo de la gente que lo tenía eran este tipo de maletín. Como no era el más caro. Yo no recuerdo que esto haya sido de persona cheta. Para mí de cheto era tener los 24 lápices de coloreo de Faber-Castell o la cartuchera de tres pisos. No esto. O sea, comenten si para ustedes era de cheto tener esto o no. O era de alguien normal que le gustaba el arte y se lo pedía a sus padres y bueno, lo tenía. Estos son los swatches de los lápices. Los lápices están bastante bien. Pero yo recuerdo que esto también me lo regalaron cuando yo tenía, no sé, 9 años. Yo jugaba bastante, lo usaba siempre. El único problema era que los marcadores, que es la parte que más te divierte y la parte que más hay porque es lo que más tiene, se secaban súper rápido. Así que vamos a hacer los swatches a los marcadores y esperemos que usemos a los dedos que no estén secos. ¿Le sentí olor a algo? ¡Ay, sí! ¡Tiene olor a pata! ¡Tiene olor a pato! El olor a pata en Argentina es el olor a pie. Sí, padre, es eso. Olor a pie. Olor a pie, olor a queso, sardo. ¡Ey, no están secos! Probemos todos y vuelvo. Tenemos el primero que no anda. Out. Tenemos un primario, tipo, este no puede no andar nunca. Tenemos un segundo que no anda, el gris. Tenemos un tercero que no anda, el marrón. Bueno, 21 de 24 marcadores funcionan. Lo cual está bastante, o sea, deberían funcionar todos, pero tenemos la vara muy baja con esto. Salvo el rojo, el gris y el marrón oscuro, vamos con la peor parte de todas las acuarelas. Me gusta esto, siento que está bueno como para usarlo de paleta. Yo les juro que voy a intentar usar esto. No sé qué decir. Vamos a mojar estos pelos. ¿Verdad? Yo... Hay pinceles. No es tan caro hacer un pincel con un poquito más de calidad. Yo se los juro. Yo creo que esto no va a pintar. O sea, me agarró creo que algo. O sea, le ponemos... O sea, ¿ves cómo? Ahí creo que levantó algo de pintura. Quiero acuchillar a alguien con esto. Quiero llorar. No creo que ahora entiendo por qué tantos niños odian pintar con alguien. Es horrible. No puedo creer que alguien inventó esto. Ustedes me entiendan. Estoy indignada. Ya lo dije una vez, pero podemos juntar firmas para que dejen de fabricar estos pinceles. Pero aparte... Quiero probarlas. Voy a hacer trampa. Quiero probarlas con un pincel mío. Para ver si realmente pintan o es el pincel el problema. Ahí vengo. ¿Los pinceles? Ok, vamos a volver a probar el rosa con un pincel mío. A ver si pinta. No, no pinta. Y eso que hemos probado acuarelas muy baratas en este canal. Que sí pintaban. Por lo menos si tenían pigmento. Esto es lo mismo que la nada misma. ¿El naranja? El naranja por lo menos largó un poquito de pigmento. Estos colores... Creo que el pincel ayuda un poquito. O sea, ayuda a que tengan un poquito más de pigmentación. Pero el pigmento es nulo. Es súper transparente. Me están diciendo que estoy haciendo trampa al pintar con... Pero perfectito. O sea, ¿este verde viene algún color? O sea, sí, estoy haciendo trampa, pero porque estoy indignada. Yo sé que esto está orientado a niños. Pero les juro que hay materiales para niños que pintan mejor que estos. Se los aseguro. El negro. Más o menos quiero que el negro... Más o menos... Es gris el negro. Yo suelo regalarles las cosas que uso, como en el video anterior que les regalé los marcadores. Nora, yo no les puedo regalar esto. No puedo. No se los voy a regalar porque los quiero. ¿Me entienden? O sea, es esa la situación. Yo no le voy a regalar nunca. Prometo acá que nunca a nadie le voy a regalar esto mismo. Este es el enemigo de este canal. Y si no le das like a este video y te suscribís y comentás, vas a ser castigado con pintar con esto el resto de tu vida por el resto de tus días. La regla creo que es lo mejorcito. Nos falta probar la goma. Que si ya la goma no funciona, me retiro y termino este video acá. Y vamos a borrar. No lloramos. Pueden ver esto. Yo les juro que no es tan complicado que una goma borre. Hay gomas muy baratas que funcionan. No te rías. Yo también. Voy a sacarle la etiqueta de goma porque dice goma en inglés. Porque no se la merece este coso de goma. No se merece ser llamado goma de borrar. Después tenemos las tijeras. Listo. No les pido más. Perfecto. Funciona. Después tenemos el pegamento. Sé que opino del pegamento. No lo vamos a usar igual. Así que lo vamos a dejar pasar. Por último, tenemos la regla. Que si una regla no funciona como regla. Esto creo que es lo mejor de este kit. Y tenemos unos clips. Que también son simplemente clips. Prócticamente esto es una estafa. Esto me salió. Esto lo cobró hace como un mes. Así que acá les dejo el precio de la publicación anconizada con el precio. Saquen sus propias conclusiones. La idea es hacer una pintura. Un dibujo. Usando solamente estos materiales. El dibujo me tiene que salir de uno. Porque no lo puedo borrar. Estoy replanteando mi carrera como youtuber. En este momento. No sé si se dieron cuenta. Pero es un especial Halloween. Por eso la calabaza. Y las arañas que están en el fondo. Así que el dibujo que voy a hacer va a tener algo que ver con Halloween. Como para que esto tenga sentido, ¿no? La idea es dibujar calabacitas. No me voy a esmerar mucho porque no le tengo fe a esto realmente. Quiero probar usar la goma para sacar un poco las líneas. Pero realmente no funciona. Como que me corre más el grafito del lápiz que borrarlo. Así que va a tener que quedar así. Como que ya arrancaría si esto fuese una pintura normal por las acuarelas. El tema es que no quiero usar estas acuarelas. Creo que voy a arrancar con los marcadores. Y las acuarelas las voy a dejar en el fondo. No les dije, pero estoy usando una hoja de 150 gramos. Que para marcadores deberían dar bastante bien. Me arrepentí de usar el último naranja que era el más oscuro. Pero bastante bien. Creo que los marcadores es de los mejores que tenemos en esta caja. Los que andan. Así que vamos a tratar de hacer en colores más irreales las otras calabazas. Pero tratar de usar otros colores. No sé qué pasó con el violeta. Creo que la cara de mi calabaza demuestra bastante bien lo que está pasando con el marcador. Bueno, ya usamos los marcadores. Que en mi opinión es lo mejor que tiene más o menos este kit. Voy a hacer un poquito de profundidad con lápices. Y quiero probar usar el crayón negro para hacer todo lo que son las caritas de estas calabazas. Vamos a usar el negro. Que no hay un negro. O sea, yo quiero que vean el negro del crayón. Es el mejor negro de todos. Porque el negro de los marcadores creo que es este. Que es un gris. Y el negro de las acuarelas no hablemos. Así que que me salve este crayón negro. Usamos crayones. Ya usamos marcadores. Y ya usamos los lápices. Así va quedando. Falta usar nuestras amigas acuarelas. Que las voy a tratar de usar en el... No es tanto nuestras amigas acuarelas el problema. ¿Saben cuál es el problema? ¿No? Me falta usar los óleos pastel solamente. No sé en qué usarlos. Voy a retocar un poco los cabitos. Tengo miedo de cagarla porque mal que bien no quedó tan mal. Bueno, este es el resultado. ¿Qué opino de esto? Que puede parecer muy atractivo. Si lo ves así. Podés ser un niño y ver esto. O podés ser una persona que ve esto para su sobrino. Y dice... ¡Oh, qué divertido! A mi sobrino le encanta pintar. No se lo compres. Te van a odiar. Que vos compras esto. Y se lo regalas a alguien. ¿Esa persona te va a odiar? Te va a decir... Odio el arte. Y odio a mi tío que me regaló esto. Yo me voy acá frustrada con mi dibujo. Y le doy la razón a la Paula de 10 años que tenía esto y no le gustaba. No compren esto. Espero que les haya gustado el video. Chau.